El 10 de noviembre, el 10% de esto ha ido para filiados al punto en alto. Únicamente presentando tu internet de afiliación. Barbosa, parte de Santa Fe, Cercal, puente peatonal. Visita nuestra tienda mayoritaria en el cuente nacional. Detalles, accesorios, rellas para tu ocasión. Tenimos buenos deseos. Mígame con atención. Mi cosita, yo me... La nación, mi cosita.